Google My Business o Google Mi Negocio es una herramienta de Google que nos permite gestionar cómo aparece nuestro negocio tanto en las búsquedas de Google como en Google Maps. Es un alcance gratis que podemos aprovechar para nuestro negocio. Sabemos que las personas cuando van a buscar algo cerca de ellos, quieren buscar referencias sobre alguna tienda o qué comer el fin de semana, seguramente van a buscar en Google y la idea es que nosotros salgamos en la parte superior, arriba de nuestra competencia, en estas búsquedas para lograr mayor alcance y bueno, también convertir esas visualizaciones en ventas. Todo lo que se hace es netamente estratégico para que la plataforma nos pueda mostrar adelante y pueda sugerir más nuestro negocio. Google va a tomar en cuenta tres variables cuando va a elegir qué negocio va a mostrar en la parte superior cuando las personas que estén buscando. ¿Qué tan relevante es tu negocio con la búsqueda que están haciendo las personas? Las personas cuando entran a Google colocan pizzería en tal lugar o colocan mercado saludable cerca de mí. Si está buscando mercado saludable, pues si eres una pizzería, no le vas a salir porque no tiene coherencia, no es relevante con tu negocio. Otro valor que también va a tomar en cuenta es qué tan cercano está ese usuario que está buscando de tu negocio. Si yo estoy buscando mercados saludables, me va a mostrar los que están más cercanos geográficamente míos que aquellos que están mucho más lejos. Nosotros prácticamente tenemos todo el control porque la plataforma va a tomar en cuenta toda la información que hemos añadido en Google My Business, las publicaciones que hemos hecho y las valoraciones, las estrellitas, las reseñas que las personas han dejado de nuestro negocio. Si tenemos buenas reseñas y bastantes, vamos a aparecer muy por arriba de nuestra competencia y seguramente seremos la opción favorita de todas las personas que no habían conocido nuestro negocio y que se enteraron por Google y bueno, terminarán concretando seguramente algo. En este curso te voy a enseñar cómo vas a configurarlo todo para que tengas un alcance gratuito aprovechándote del SEO de Google y bueno, aumentes las vistas, el alcance, la exposición de tu negocio con esta herramienta que es poderosísima. Todos andamos buscando en Google direcciones o buscando negocios y la idea es que tu negocio aparezca arriba.